La gente pedía gritos el reward de esa cosa llamada Urgot Urgot era ese campeón tan feo que llegaba a ser hasta adorable Pero todo eso ¡Se acabó! Urgot, una bola de grasa relleno de aparatos y cierres mecánicas El señor patata del LOL Armado con seis escopiernas Ha llegado para recuperar el trono que le corresponde por derecho legítimo ¡Es el puto rey! Urgot no será el que más alcance tiene con el básico ¡No! ¡Ni el mejor tampoco! Incluso podríamos afirmar que su nuevo básico es un gran mojón Pero lo que sí que podemos decir de él Es que es el único que puede disparar solo ¡Sí, sí! Automáticamente disparando a una velocidad de la hostia Es un autoain que le da un escudo y a la vez puede disparar las escopetas de la muerte Ubicadas en sus piernas ¡Las escopiernas! Parece hasta divertido, ¿verdad? ¡Sí! Y no importa si alguien intenta huir Escapar de Urgot no podrás La que se abalanza sobre ti como un luchador de la W Y te pilla de collo para estamparte contra el suelo ¡Va! ¡Va! El tuneado, gaseado, escopeteado y acribiado a bala La gente se levanta eufórica y corea Urgot, urgot Todo esto en un segundo Es el jodido Rambo de la grieta Y bueno, llegamos al final Me sabe mal decir esto Pero olvidaos de todo lo demás Ahora mismo no importa una mierda Todo lo que he dicho antes Olvidaos, olvidaos de las putas escopiernas De las bombas, del autoain De todo Olvidaos El único motivo para hacer este vídeo ha sido ese y será Su ultimate La puta ultimate La madre de las ultimates La puta hostia Lo demás es relleno Como su puto cuerpo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, Rito? Solo quiero jugar esta bola de seo para arrancar la vida de los campeones enemigos Con dos peados de cierre mecánicas Destruye el campeón enemigo con brutal y sonora magia Es que esto es de risa O al menos los enemigos se parten el pecho Mira Riot Si quieres hacer de Urgot El mejor campeón Y el representante del LOL en el mundo entero Solo os queda una cosa Solo una Y desde aquí pido a todo aquel que esté conmigo Deje un like en forma de firma A la petición Y la petición es la siguiente Queremos a Urgot guardián de las estrellas ¡Enviad! Ass, ass, titties, titties, ass and titties ¡Gracias! ¡Gracias!